Música Bueno, esto va así Música 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 ¿Eh? ¿Qué hostias me ha metido tú? No, 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 esto no quiero. ¿Qué? ¿No puedo jugar contra el Mario? ¿Estoy suso? Tercera, ¿estamos, no? Sí, creo que no me puso lo de fuera, ahora mismo. Si no encuentro, déjame cambiar nada de salida. Hostia, si tengo que hacer. Joder, que estas horas no encuentres rápido. Yo estoy de patadito ya, eh Estaban juntos jugando la mierda esta Déjeme cambiar una cosa del marco Vamos a ver En americano Como tenía media punta No voy yo el ataque este A ver si no lo quito A ver si no lo quito Ya estoy Ahora si quieres ponerle otro Otro color a la camiseta Que no sale dar mas Bueno Esto es para jugar de 9 a 1 Cuando la gente se junta toda Y ya está Bien 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 ¡Vamos! 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 Ya vemos que ojo, ¿no? Qué rara es esta camiseta, ¿no? ¡Ahí otra madre, sí! Vamos a probar primero con esto Es fea de cojones Ha hecho más de daño hasta la vista Brilla Con el sol Si, si, pero otra igual no encuentras No puedes encontrar con la blanca, hijo de puta No me ha querido ni cojer Pero eso es a rematar de golea No, yo no la pongo ya Encima se aparta Si, pues nada Muy bien Empezamos, tío Me empieza a pagar telones Toma piedra Es que no va bien, tío No sé qué cojones pasa con este puto juego No sé qué cojones Arriba la primera Joder Más barrera de la que le he dado, macho No, voy a encontrar Siempre le digo tarde Hay que mejorar eso Nada de puta pena, tío No sé por qué cojones Me tiró del norte Me tropezó Que ya la había Que ya la había en mis botas, Rubio Vale, muy bien Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga, venga Ya no, ya no. Se me ralentiza tío, no se que hostias. A lo mejor tenemos que desinstalarlo y instalarlo porque a mi en el 90% me va normal. Nos vamos para atrás. Y ahora para adelante otra vez. 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 Mejor, pero que a mi energía me quedaba poca. Ni tirar, eh. No sé si será la optimización de la envidia o qué hostias, pero... Si toco algo ahora la lío, ¿no? Si, si, si. Lo he hecho. Lo puedo estambular. Para acabar el partido. Pero es que no me pasa siempre ese problema. Si este ha empezado bien. Y el de un rato ha sido cuando ha empezado a tocar las pelotas. Y el de un rato. Ahí estamos. Qué pedrada la ha mandado, tío. Era un pase fácil, joder. Fácil, pero era un pase fácil. Vale, bien, bien. Avanzamos, yardas. Y ahora moi podréis. Venía a personalidad. Bien. Lo de un rato era un rato. Así que ya usamos un rato. Un rato va a pasar, y a esto va a pasar. Ahora vamos a tener una rato. No, no. No, no, no. No, no. y será como y 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 j y y y pero controla el balón macho Ay, sabía dónde ir, me cago mi Dios Ahí me la enganchó Vale, vale Si, vale, lo guapos, vale Mira que parto esto, nadie me rodea, por favor Si, si, más no vale Si no tiramos, jodido lo llevamos Corner, muy bien Por encima, joder No, 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 no Y le di al pa... Vale, esto se lo voy a hacer ¿Por qué no se la mereces? Me cago en Dios ¿Por qué no puedo entrar a este paso? No, joder, al otro Si el mío está quieto, coño No, 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 no No, 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 no en cuenta que no hemos tirado de todas formas no te fies todavía ah muy bien estoy apuntando abajo y la das para delante muy bien todavía nos la metemos en propia puerta joder no 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 está mal sin haber tirado tiramos dos veces ya tuve una en el segundo tiempo vamos a ver si toco algo en la tarjeta mejoro esto a ver vamos a quitar esto de todas formas como mucho yo uno mas en breve me van a llevar a ver a ver los parcos de presentación y vamos a poner esto vamos a ver vamos a ver si ha sido bien vamos a ver vamos a ver ahora estoy sus ¿estás? si no he cambiado la había tocado el otro día un rollo y luego vuelvo a tocar a ver es que es que no va con lag pero va como ralentizado tío ah raro vamos a ver vamos a ver vamos a ver uno uno tres uno dos tres cuatro cuatro a ver si parece que va a ir a ver si parece que va a ir puedo tener un defensa menudo armario a ver mas uso aja, muy bien pues no va a parar esta solo ahora ya vamos ahora si va yendo mal no va bien o sea pantalla o sea ventana modo ventana diria que si es que sin limite de cps a mi no me va bien ya lo mirare ahora no puedo tocarlo atrás atrás no 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 Gracias. Gracias. Va. Vamos. …. ... Si me alcanzo un pelin antes se la meto. Dios. ¡Vamos! ¡Tutti controlate! ¡Nun a beso niente preocupare! ¡Venga, que la peor es ahí, payaso! Cuidado al lateral, la voy yo. ¡Ahhh! Muy corta, joder. ¡Eh! Si, juega, juega. Que al final te la quita, eh. ¡Uy! Un poco de agujero se le ha quedado ahí. ¡Joder! Y llegué igual, tío. ¡Joder! Llego igual. ¿Ha llegado de cojones? Pero, a ver, me refiero que se estaba yendo a la derecha, por eso... No. ¿Sabes? Por eso me abrí, me explico lo que te quiero decir. Para tener espacio para tirar, y llegó igual. Madre Dios, ¿eh? Adiós... Me nexte video... Tres Ос loano... Gracias. 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 ¿Qué viene? No sé. No me acuerdo. La especie. Sí. Pero no me acuerdo. Voy a alcurₕi₀ Vous a note alguna vez. Veo. Pero de la fundación.... ¿Qué haces Cada Unブ unbelievable? No sé ya ¿Estaban muy? ¿Muy? ¿Sí? ¿Sí? Ah, si no estuviera la mujer delante Podría estar de la vida, no me irá Eh, pues Serme serio, eh Joder No me digas esas cosas No me digas que no es contento ¿No? ¿Estaban rubial? Eh, buena Vámonos Oh, oh Ay, boy No me digas que no es Gracias. ¡Hola, hola! ¡Hombre, Cami! ¡Salúdame siempre! ¡Te saludo! ¡Saluda, Bocado! Aquí el Cami saluda. ¿Qué tal? Bien, voy a marcar aquí un gol en el minuto 90. ¡Ah, como el Madrid! ¿No será de Sergio Ramos? ¡Ah, va a haber pasado tanto! ¡Y falta mía! ¡Sárgatelos, ¿qué es? ¿Qué estás jugando? ¿Con el Rubio y tal? ¿O tú solo? Con el Rubio, pero nada. Te acabamos ahora. ¡Esto se acabó! Bueno, chavales. Uno que se retira. Nos vemos en los bares. ¡Venga! ¡Oh, estamos! ¡Venga, Cami! ¡Venga, Cami! ¡Venga, Cami! ¡Venga, Cami! ¡Venga, Cami!